Al amo ni se mira ni se toca. Le prometí a tu santa madre que haría de ti una buena partera y una mujer de honra. Él es diferente, Teo. Él me quiere. El amo nunca dejará esa melindres que tiene por esposa. Ay, esposa mía, estás aquí. Cuando nozca el niño, tendrás una casita en los prados de Mieres. Quiero a tu hijo, Carlos. No habrás pensado que me podías engañar ni por un minuto, ¿no? Dame al hijo de la partera. ¡Me lo debes! No puedo. No puedo, Olvira, no me pidas eso. Si no te dejas de aquí, te van a matar. Olvídate de tu nombre y de tu hijo, porque ya no es tuyo. Yo siempre seré Pepa Balmés. Llevo toda la vida caminando sola. Porque si me detengo, me atrapa mis recuerdos. ¿Dónde vas? Me necesiten. ¿Quién va a necesitarte a ti, infeliz? Mujeres. Soy partera. En mi casa hay mucha preñada. Me vendría bien alguien que lograse que todos esos niños sobrevivieran al parto. ¿Qué vienes a hacer aquí? Vengo a trabajar en la casa una gran. ¿Doña Francisca? Francisca no me da ningún miedo. Conmigo hasta la raya. Si la pasas, sabrás quién es Francisca Montenegro. Un día nos van a encontrar y se va al final, Juan. Andita Francisca Montenegro. Un día pagará por todo lo que le hace pasar a Soledad. Nunca pagará nada. Evítate sufrimientos innecesarios. Jamás Soledad será tu esposa. Capitán, parece que hubiera visto un ánimo. Te conozco. Yo a ti no. Tengo por norma no recordar los hombres. ¿Crees en el amor a primera vista? En busteros como tú que prometen el cielo y las estrellas ya me he cruzado muchos al lado. ¿Qué te hicieron? Me hicieron mujer. Y eso ya carrea todos los sufrimientos. Sangramos, nos preñamos, parimos, amamos. Amantamos. Para daros unos hijos que nunca cuidáis y un amor que no os merecéis. Ninguno queríamos que esto no sucediese. Pero nos ha pasado, Pepa. Desde ayer no hago otra cosa que pensar en ti. Déjame en paz y no me molestes más. Te hago a ti. Y yo a ti. Doña Francisca quiere que vayas a arreglar el camino que hay junto al arroyo. Así con un poco de suerte se mira la vida en ello, ¿verdad? Tú lo has dicho, con suerte. Pues ¿sabe lo que le digo? Que si le combina a doña Francisca, que venga ella misma a coger la fada. Ese va a sudar sangre como que me llamo Francisca Montenegro. Mi madre te tiene enfilado. Mirás lo que tarda en urdir algo en tu contra. No soporta verme feliz. En poco se te acabarán los paseos y entretenimientos. Casarás y te verás en la obligación de obedecer a tu marido. Así viví yo durante 20 años al lado de tu padre. Y así vivirás tú. Mira, yo no sé qué error cometiste en el pasado, pero no puede ser peor que este. ¡Centos tuyos, Emilia! ¿O es que una mujer tiene que arrimarse al primer hombre que pasa por su vera? Aquí no se vende a los Montenegro. He venido a por vino. Y no me voy sin él. Ya lo traes, ¿qué tal es? Te juro que de esto te vas a arrepentir. Las rebeliones hay que cortarlas de raíz y cuanto antes.